llegando. ¿Quién viene? Ah, pero imagínate. Ellos conocen el camino. Ellos saben por dónde es. Hay una tensión entre ellos. No sé. Ahí hay tensión sexual. Te he dicho hasta el cansancio. Te he dicho hasta el cansancio. Es la tensión que te tuya no existirá jamás. Jamás. No te hagas las ilusiones que yo seré el rey para frío. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pero si ahora me voy a saludar. Sí, rey, ¿cómo están? No me he saludado. Karen, ¿me saluda todos los días? Me saluda todos los días. ¿Cómo están? Bienvenido también. ¿Cómo están? ¿Y cómo están viendo ahí con cobertura? ¿Cómo están? ¿Y llega el momento de decir ¡abracémoslo? ¡Abracémoslo! ¡Abracémoslo! Oye, ¿ustedes saben bien por dónde entrar aquí? Pues se manejan perfectamente bien. Se manejan mejor que tú. Oye, bienvenidos todos. ¿Qué tarea falta?